La región 3030 y 3032 ocupan un área de 120 y 540 millones de kilómetros cuadrados. La región AR-3030 es de clase magnética beta y AR-3032 es beta gamma. La clase magnética gamma son manchas bipolares pero muy complejas en cuanto a polaridad. La región 3033 está compuesta por 7 manchas solares. Es de clase beta. La región 3031 está compuesta 12 manchas solares. Ocupa un área de 150 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase beta. La región solar 3034 está en el centro de los dos hemisferios, no está en el norte ni en el sur. Se está estudiando con atención para ver si pertenece al ciclo 24 o ciclo 25. La región 3035 es de clase magnética beta y tiene un área de 240 millones de kilómetros cuadrados. Sin llamaradas de momento. Aparece esta nueva región solar todavía sin numerar. La región 3035 es de clase magnética beta y tiene un área de 150 millones de kilómetros cuadrados.